Esta era la terminal del Citranks, ubicada en Soyapango, un lugar que estaba abandonado por años y que ahora tendrá un nuevo uso, según explicó el presidente Nayib Bukele. Nosotros vamos a hacer varias centrales de abastos que van a ser operadas por privados, pero ya estamos terminando la primera central de abastos que se está construyendo donde eran las instalaciones del ex Citranks. Aunque no hubo un permiso para el ingreso de la prensa al lugar, desde las afueras se veía un movimiento de empleados del Ministerio de Obras Públicas y del Viceministerio de Transporte, colocando rótulos y pintando el lugar. Después del anuncio que hiciera el mandatario, desde muy temprano las instalaciones del Citranks se vieron ocupadas por diferentes empleados del Ministerio de Obras Públicas, que comenzaron a realizar trabajos de pintura y rotulación sobre el primer centro de abastos que estaría funcionando en el país. Para la población, el anuncio de la instalación de un centro de abastos en Soyapango fue aplaudido, pues consideran que si es supervisado y regulado por el gobierno, podrían conseguir precios justos en los productos. Bien, me parece bien porque ya que él dijo que iban a bajar los precios, pero en el mercado en realidad no bajan. Ya tal vez aquí en el mercado que él va a abrir, tal vez sí bajan. ¿Y considera usted el hecho de que se haya utilizado este espacio que estaba abandonado aquí en Soyapango? Sí, a mí me parece bien que esta infraestructura no servía para nada. Está bien que lo haya hecho un mercado, que sirva para algo, todo el dinero que invirtieron. Está bueno, ¿sabe por qué? Porque hay más posibilidades de comprar, digamos. Lo único que pienso yo es que no se vayan a, digamos, a querer, digamos, meter personas, digamos, que vendan el producto demasiado caro. Porque, por eso es que ha subido esto. Hay una mafia, ¿verdad?, que aumenta los precios. Sí, los precios. Pero eso, digamos, como la gente, digamos, también hay gente, digamos, que no se conforma, digamos, a ganar unos centavos, sino que quieren avanzar mucho. Ese es el problema. Yo creería que sí, creería que sí, porque está en un lugar bastante... Céntrico aquí en Soyapango. Además, este lugar está abandonado, ¿verdad?, por años. Sí, sí, se dejó de utilizar y, pues, creería yo que le puede dar un mejor uso, ¿verdad?, un mejor uso a este lugar. El hecho de incento de abasto para productos de la canasta básica, ¿usted cree que eso va a ayudar en algo? Sí, sí, ayudaría, ayudaría bastante, ayudaría bastante. Esperemos que este sea el objetivo, ¿verdad? Buena idea, está bien. ¿Y cree usted que esto nos podría venir a beneficiar un poco al voltillo de la canasta básica? Puede ser que sí. Está bien eso porque es bien accesible a toda, a bastante gente, ¿verdad? Por lo menos vaya aquí y da vuelta al microbojo aquí mismo, se puede quedar uno buscando a ver qué es lo que puede llevar. Y además este predio estaba abandonado. Estaba abandonado y hay que darle uso, pues, ¿verdad? Hay que utilizarlo porque no puede estar así desperdiciándose, sí, está bien. ¿Usted cree, considera, que el hecho de un centro de abasto puede venir a ayudar un poco a la economía? Bueno, bastante, dependiendo de los precios, ¿verdad? Por eso hay que verlo también. Pero sí, yo estoy de acuerdo en eso, sí, está bien porque es un gran espacio que hay que utilizarlo, ¿verdad? No, pues está muy bien porque generaría más empleo para gente que está, digamos, en las calles, ¿verdad? Y así, pues, mejoraría un poco más, creo, porque estaría más ordenado. ¿El hecho también de que los productos de la canasta básica sean más baratos? Sí, pues, primero Dios que mejoren, ¿verdad? Porque sí está bien alto todo. Todo, todo, el cartón de huevo a seis dólares, los tomates a cuatro, tres por un dólar. Y así, pues, tal vez mejora un poquito más, primero Dios, ¿verdad? Actualmente, en El Salvador, el Ministerio de Agricultura y Ganadería ha instalado 30 agromercados, donde productores e importadores ofrecen sus productos intermediarios. Estos centros de abasto realizarían la misma función, pero en un lugar permanente y con mejores condiciones, tanto para vendedores como para compradores. Meli Daraniva, TVM, El Salvador. ¡Gracias!